El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación CENEA emitió su resolución sobre el proceso de acreditación nacional de las instituciones de educación superior, donde la UNAM Managua se convirtió en la primera universidad del país en alcanzar este reconocimiento en el nivel de alta suficiencia. Resultado de la entrega, dedicación, identidad institucional que inspira al alcance de la misión, visión, valores y principios institucionales. Esta acreditación la recibimos como un reconocimiento y como un estímulo para cada miembro de esta máxima casa de estudio. Una reafirmación de la importancia de nuestro trabajo con calidad. De igual manera, una confirmación de que todos y todas somos importantes en esta institución. Significa que la universidad Tiene Calidad cumple esos mínimos que tiene sus planes actualizados, que hace investigación, que tiene sus profesores tiempo completo, que tiene su planta docente actualizada, que es adecuada, que tiene la infraestructura adecuada y que tiene todo en orden. Ratificamos nuestro compromiso de continuar trabajando en pro de la mejora continua, fortaleciendo la calidad de la educación expresada en la formación de profesionales integrales con calidad científica y humanística. El desarrollo de la investigación con base en las líneas estratégicas de nuestro país y poniendo los resultados al servicio de los diferentes sectores sociales y económicos de Nicaragua. Es importante destacar que recientemente la UNAM Managua alcanzó la acreditación internacional, siendo la primera universidad del país en alcanzar ambas acreditaciones, lo que certifica la calidad de todos sus procesos académicos, investigativos, de extensión e internacionalización. A la libertad por la universidad.